seguramente algunos más de hecho este este tema lo lo vi en facebook hermano de creo que es de europa y colgó un vídeo y decía el valor de inglés no el valor del alma o el valor de un año y de hecho no no bueno quise quise ver de qué se trataba el tema y la verdad que me pareció bueno me parece algo que desafió quizás todas mis creencias y de hecho yo quiero invitarlos y también a que ustedes también se unan a este viaje y desafiemos también nuestra nuestros pensamientos nuestras ideas nuestros prejuicios y nuestros conceptos de muchas cosas incluso bueno voy a voy a compartir pantalla de hecho ya vamos a hablar de la empatía y sabemos que la empatía quizás es la prueba de nuestra dispensación por decirlo así si podemos decirlo como sinónimo de igualdad la empatía la simpatía y la compasión debería estar en nosotros en esta dispensación para con todos y y para entender a dios no quizás tenemos que como dice el principio sabemos que antes que el pecado entraran en la tierra entró en el cielo pero cuando estuvo acá acá en la tierra no podemos decir que fue este símbolo o este árbol de la del conocimiento del bien y el mal fue como que causa quizás por decirlo así no de que hoy día quizás estemos en este enfrentamiento entre el bien y el mal y sabemos que la historia dice que había unos frutos no y estaba el hombre era la mujer no que era eva y vemos que adán lleva voy a hacer una pregunta creo que esto será bueno adán lleva tenía el conocimiento ya del bien que si dios le dice a ellos no deben comer de ese árbol porque van a conocer el bien y el mal la pregunta sería ya había conocimiento del bien ellos ya conocían el bien o no yo creo que si lo conocían pero lo que no sabían era que era el bien porque ellos vivían en el bien entonces no lo conocían pero no sé si si tenían de lo que era el bien porque no tenían nada con que contrastarlo excelente yo creo que más o menos si por ahí va el tema porque de hecho ellos estaban haciendo el bien de hecho Dios creó al hombre y a la mujer para que hagan el bien la voluntad de Dios era que practiquen el bien y nosotros y bueno y como dijo nuestra hermana Graciela ellos no podían contrastar aún cuál era el mal pero sí conocían que si ellos comían de acá iban a caer en desobediencia correcto ahora causa de las desobediencias que iba a entrar dolor decepción que más iba a entrar que más iban a conocer ellos la muerte la muerte muy bien y esta vez iban a tener también un cansancio ¿no? un cansancio físico mental iban a alimentar la ansiedad miedo y todas estas cosas iban a entrar si es que ellos comían de este fruto pero ellos no sabían esas consecuencias lo único que sabían era la muerte porque todo lo demás vino por añadidura pero como como ninguna de estas cosas ellos lo conocían lo único que Dios les había advertido era de la muerte todo lo demás vino además de además o vino por añadidura por decirlo así por consecuencia ok exacto gracias gracias excelente entonces vemos que todo esto ocurre a causa de la desobediencia de hecho Dios quería que ellos vivan en obediencia y ellos ya podríamos decir que ellos tenían un conocimiento del bien pero que estaba siendo experimentado por ellos porque ellos iban a ser perfeccionados iban a ser educados por Dios ellos eran personas perfectibles y vemos que ellos todavía no habían experimentado el pecado el pecado es el sinónimo obviamente del mal y ellos cuando comen recién experimentan el pecado es ahí cuando conocen porque conocer es experimentar ese es realmente el concepto de conocimiento es experimentar tú puedes saber como dijo mi hermana Graciela que puedes caer pecados y copias de este árbol pero no lo has conocido porque todavía no lo has experimentado o sea ellos tenían eh tenían la información tenían la información que este árbol podía llevarlo a la muerte o al conocimiento del bien y el mal que era sinónimo igual de esto de dolor de excepción pero ellos todavía no lo habían experimentado entonces satanás que desde el principio quiere separar a dios y al hombre su plan era hacerlo de hecho hacer que ellos caigan en esto y acá vemos como dios lidia en esta dispensación también no con el con el ser humano y vemos como él trata de regresarlos al camino y vemos que obviamente hay un sacrificio y hay un arrepentimiento de ellos y ellos por decirlo así se purifican se santifican se justifican pero ya había consecuencias y estas eran las consecuencias dios no quería que ellos pasen por eso pero tenían que pasar y ahora parece parece raro ¿no? porque dios pone un árbol mucha gente dice no dios pudo haber evitado si ponía el árbol y podemos hacer cuestionamientos incluso ahorita ¿por qué dios pondría un árbol si esto era por decirlo así como el un paso a poder caer en el error ¿no? o sea es como que él ponía la trampa por decirlo así y no estoy diciendo obviamente literal pero estoy haciendo como dice parafraseando pero no quiero llevar al literal ¿por qué dios pondría un árbol? de hecho ¿qué sentido tendría? esta es una pregunta que que podemos hacer incluso la gente de afuera la gente de afuera puede hacer cuestionamientos porque aparentemente estas estas historias para ellos a veces parecen contradictorias pero ¿por qué pasa eso? pero ¿puedo? sí pero la pregunta ¿está relacionado al árbol por ser árbol o te refieres a la prueba? a la prueba bueno ahí en cierta forma Dios mostró yo leí una cita que creo que si no me recuerdo está en en historia de la redención que dice que esa prueba está en todos los planetas en todos los mundos no nada más en la tierra y con ella este podemos ver que Dios está dando el libro de Edrío ¿no? dándole la oportunidad a que eh su su hechura ¿no? todas sus criaturas puedan elegir el bien o el mal ¿no? eh el conflicto cósmico ¿no? o el pecado se inició en el cielo con Satanás ¿sí? y y todo el mundo podía elegir o ir con Satanás o no el hecho de que Dios colocara ese árbol es que da las libertades ¿no? muestra las eh muestra ese principio ¿no? de que Dios da la la facultad ¿no? de de poder elegir si quieres el bien o el mal eh excelente eso muy bueno ¿alguna otra opinión? hoy quisiera que todos podamos conversar de eso sí una pregunta ¿no? tal vez no es una opinión entonces ¿cuál sería el árbol para nosotros en nuestra generación? excelente pregunta y justamente eso es lo que nosotros tenemos que ver estas historias son parábolas hermano sí yo yo relaciono el árbol con con el salmo uno que dice serán como árboles plantados junto a corrientes de agua y los árboles el árbol sería también como una parábola una simbología de de nosotros las personas los hijos de Dios también estoy de acuerdo pero es solo un sentido pero eso no es nuestra prueba sí correcto sí yo sé que no es la prueba estamos hablando de la prueba exacto entonces vemos a Dios trabajando con o viviendo cómo trabaja Dios con el hombre en estas historias Dios nos quiere enseñar a través de esta historia cómo él trabaja con cada dispensación y como dijo mi hermana Solange esto es una prueba y como hijo de ella estamos pasando también una prueba nosotros ahora después de ella y Eva dos mil años después el que escribió sobre ellos fue Moisés ahora Moisés tenía o venía de de haber sido formado en Egipto y su cultura era egipcia o sea él tenía los mismos pensamientos que los egipcios él creía en los mismos dioses de hecho él conocía al dios de Israel pero él tenía para él lo que iba a pasar según lo que le habían prometido a Abraham es que iba a venir un rey o que él había venido un salvador a liberar al pueblo de Israel y ese salvador iba a ser Moisés o ese libertador ahora para Moisés cómo podía haber sido Dios cuál era más o menos el perfil que él tenía de Dios si él venía de esa cultura Moisés toda su vida vivió en Egipto cómo pensaba que era el dios de Israel o el dios de sus padres si nosotros volvemos a la historia del toro Apis ¿verdad? él tenía el mismo pensamiento acerca de Dios ¿cómo era el toro Apis? era fuerte fuerte coraje tenía mucho coraje espíritu de lucha creo que es sí muy bien y fertilidad fertilidad exacto entonces Moisés también tenía el mismo pensamiento acerca de Dios que lo tenía porque él había venido de una cultura que creía en eso entonces ¿qué hace Dios? lo lleva al desierto 40 años ¿y qué hace Moisés en el desierto? ¿cuál es la educación que le da Dios para que él tenga simpatía o empatía por las personas? ¿recuerdan que Moisés mató a un egipcio? él estaba siendo obviamente el espíritu guerrero que él había conocido ¿no? que era lo que marcaba la sociedad ahí en Egipto ¿no? porque ellos ellos buscaban así ¿no? ser como el Dios entonces Moisés también tenía esa personalidad por decirlo así pero ¿qué tenía que pasar para que Moisés vuelva a tener empatía por las personas? Dios lo manda al desierto y en el desierto ¿qué hace? cuida ovejitas y me parece interesante ¿no? decir porque Dios lo manda a cuidar a cada ovejita ¿no? para que él vuelva a tener empatía por las personas ¿y por qué? porque cada ovejita él lo cuida individualmente y pasó 40 años cuidando a estas ovejitas queriéndolas seguramente viendo por ellas cuidándolas dándoles de agua de comer y que no se pierdan entonces vemos que toda esta influencia de la sociedad que tuvo Moisés ¿no? lo tuvo a él también por decirlo así preso ¿no? o como una escuchar al anciano Marco enjaulado en una creencia acerca de Dios o una imagen de Dios de la cual no era sino era la imagen que ellos querían de Dios que los egipcios querían de Dios que ellos habían formado esa imagen a su manera y eso es y eso es lo que representa el toro es la imagen de un Dios hecho a su manera a la imagen que ellos quieren poner y Moisés tenía esa imagen igual que los egipcios y tuvo que pasar 40 años para que él borre esa imagen y después sabemos que obviamente el pueblo de Israel también heredó toda esa cultura y pasaron miles de años hasta que dio Cristo y ellos habían heredado y justamente por eso también ellos no reconocen a Jesús entonces toda esta historia nos enseña que toda esta herencia cultural viene de Egipto y saben por qué porque en Egipto si recordamos la historia los israelitas o los hebreos a qué normalmente ellos se dedicaban normalmente ellos se dedicaban al pastoreo y ellos eran pastores incluso se fueron a la tierra de Gosén y ellos criaban animales y pasteaban pero los egipcios los tenían separados de ellos ellos no se sentaban a comer con los hebreos para ellos era esto era por decirlo así ante la vista de la sociedad lo más degradante que había ahora si lo traemos a nuestra historia cuál sería para la sociedad aquellas personas que son quizás de lo más bajo que pueda haber para los egipcios ser pastor era lo más bajo de lo bajo era lo más degradable por decirlo lo que nadie quisiera hacer pero en nuestra sociedad actual cuáles son esas personas a las cuales la gente desestima o incluso podríamos decir que no quisiera estar con ellos podemos ver obviamente por ejemplo acá en Colombia uno ve muchas cosas por ejemplo el campesino es bastante lo tratan lo tienen siempre en baja en baja estima el campesino no lo tienen así esa labor las personas que trabajan en oficios domésticos si es esa la pregunta si la entendí mal si los pobres en general exacto exacto ellos vienen ellos vienen y todo va de la mano o sea lo que están mencionando ellos eran esclavos obviamente ser esclavo en ese tiempo era lo más bajo obviamente no no había digamos no tenían un estatus pero también por ejemplo aquí en Colombia y aquí en Bogotá los venezolanos hay muchas o sea muchos rechazos o sea siempre como que no no es raro que que hablen bien siempre la gente acusándolos hablando mal exacto y de hecho si es verdad y eso es porque justamente hoy esto es una prácticamente un reflejo un espejo de lo que pasa en otros lugares no de hecho nuestro nuestro quizás el país donde vemos más este tema y desde hace muchos años es Estados Unidos y vemos que ahí obviamente ellos no les gustan mucho los inmigrantes tienen problemas con la raza negra con los afroamericanos y también con la con los derechos de la mujer no de hecho bueno en algunas culturas incluso la mujer es mucho más menospreciada y eso es lo que podemos ver que también en algunas culturas son minoría pero todas estas personas vienen a ser los despreciados de este tiempo como eran los hebreos en ese tiempo imagínense que ellos eran el pueblo de Dios y eran los más los despreciados también y eran los inmigrantes o sea no eran los propios de ahí exacto y eran inmigrantes también entonces vemos quizás ahí cómo se va formando ¿no? este espíritu del toro apis en ellos también porque ellos vuelven a repetir la misma historia en el tiempo de Cristo ¿no? y también vuelven a repetirlo en el tiempo de los mileritas y esto es a través de las iglesias protestantes ¿no? los protestantes y hoy estamos viendo en nuestra dispensación que tenemos el mismo problema nosotros no entendemos aún cómo es Dios y cómo Él ve a las personas el tema era el valor de una persona o el valor un alma ¿no? y ahora se dirán ustedes nosotros conocemos la igualdad ¿ya? ¿cierto o no? ¿ya conocemos el mensaje de la igualdad? apenas no estamos conociendo apenas exacto exacto muy bien estamos luchando eso es justamente eso es lo que estaba estaba viendo ¿no? que se estaba tratando de debatir ¿por qué? porque nosotros también tenemos una imagen de Dios ahorita que está siendo restaurada ahora mi hermana me habló de los venezolanos ¿no? y hay una cita que voy a compartir ahorita no sé si alguien lo puede leer esto por favor ¿qué parte lo que está con azul? sí por favor dale los que viven la vida del mundo aunque se les considere educados y refinados manifiestan que son egoístas que las palabras de Cristo no permanecen en ellos se separan de los necesitados y afligidos y usan los dones que Dios les ha confiado para bendecir a sus semejantes al exaltarse y glorificarse a sí mismos sólo están interesados en lo que les traerá más dinero el valor del hombre se mide en el mundo por la cantidad de dinero que posee y así los hombres cultivan el amor al dinero colocan al mundo en primer lugar y hacen manifiesto que las palabras de Cristo no permanecen en sus corazones no siguen los pasos de nuestro redentor que dio su vida por el rescate del mundo se separan de los que están en la pobreza de aquellos que no han sido favorecidos con ventajas para obtener una educación valoran a los hombres de acuerdo con la cantidad de dinero que tienen pero Jesús le da una estimación completamente diferente al alma humana pesa a los hombres en la balanza de oro del santuario y pregunta ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma o quedará el hombre a cambio de su alma? Así es ¿qué podría ahí resaltar hermana? ¿qué podría resaltar ahí en esa cita? Que bueno el valor es lo que más veo resaltado que ellos no valoran digamos a las personas por lo que o sea ellos tienen una forma de valorar estas personas que tienen acá que valoran por su dinero valoran por quizás lo que hacen porque lo que hacen va a ser como exaltarse y glorificarse a sí mismos y todo eso también hace que que bueno que sus corazones estén lejos de Dios pero Dios no valora eso digamos él los pone en una balanza y él no mira el dinero ¿no? él los pesa en la balanza de oro del santuario como dice acá y dice ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma? Así es gracias gracias por el comentario y de verdad que ha sido muy completo sí también se me viene a la mente una cita que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero sí claro es una hay un versículo que habla de eso y acá Elena está hablando quizás en la primera parte está hablando de estos ricos empresarios egoístas que el mundo admira y respeta porque es lo que el hombre valora en ese tiempo y creo que incluso no creo es cierto hasta el día de hoy es lo que mucho el hombre aún admira a las personas que tienen dinero y acá está hablando que ellos de alguna manera separan o sea no ayudan ellos tienen el deber o tienen incluso los dones o las bendiciones de Dios para poder compartirlas con el más necesitado con la gente que está sufriendo y ahí se verían incluso glorificados así pero aún así ellos solamente buscan la glorificación personal ellos quieren más y ellos están buscando más dinero entonces vemos que lo que posee el hombre y todo lo que posee el hombre es la forma en que quizás se valora hoy en día a las personas en base a lo que él posee a lo que él obtiene y esto es algo que todos hemos experimentado en alguna oportunidad en nuestra vida si nosotros nos ponemos a pensar ¿no? cómo nosotros valoramos a las personas muchas veces podemos podemos pensar que incluso cuando vemos a alguien que ha obtenido muchas posesiones ¿no? como que gana un cierto respeto en el mundo yo respetaba mucho a Donald Trump antes que conocer el movimiento y lo respetaba porque él era una persona de negocios que a mí no me importaba la verdad su vida personal porque yo también pensaba que no debía juzgar a nadie pero lo que yo veía en él era que él era muy inteligente en los negocios y para mí eso era para mí era como un respeto que se había ganado podían decir cualquier cosa a él pero él tenía los resultados que otros no tenían y eso era algo que yo pensaba pero esto estaba empujado obviamente ¿por qué? ¿por qué nosotros vemos a estas personas así? y quizás ustedes en algún momento también lo han hecho inconscientemente y podemos pensar que esto está orientado desde la educación el colegio el mundo orienta a las personas a qué a ganar dinero o sea a tener una profesión por la cual van a obtener dinero felicidad no no disculpa que te interrumpa sí sin problema a uno le dicen estudiase a alguien para que o sea o sea ese es como que siempre el o sea el objetivo desde chiquitico a uno de niño siempre le dicen tienes que estudiar para que seas alguien en la vida o sea si tú no tienes una profesión no logras unos ingresos unas medidas entonces no eres nada porque la frase te dice para que seas alguien también hay una frase más cruda todavía Cindy donde dice el que no estudia no vale nada una frase que se utiliza bastante por acá en la costa excelente de verdad no digo excelente por la frase sino porque de hecho las dos comentarios han sido muy acertados eso es lo que la mayoría en el mundo te dice es lo que el mundo obliga a las personas a tener esto dinero también sí perdón también los medios de comunicación nos bombardean con esos mismos valores exacto los medios de comunicación y eso justamente es lo que vemos nosotros ahorita estamos conociendo la igualdad internamente quisiera hacer otro aporte ¿cómo? quisiera hacer otro aporte sí claro por supuesto también el mundo ha enseñado a ser de las personas pequeños dioses endiosan a las personas también porque tienen una profesión y y o sea se valoran las personas solo por eso exacto y no importa pues así como usted decía de Donald Trump no importa lo que hagan si las personas llegan por ejemplo acá hasta donde yo vivo vino vino Santrich yo creo que ya ustedes conocen por las noticias de de ese personaje acá en Colombia y ahora está en Venezuela pero él acá en el pueblo llegó porque esta es una zona de de paz de territorio de paz donde está la guerrilla de distensión sí y ese hombre llegó y ese hombre parece que era como si hubiera llegado un dios acá las personas mejor dicho lo rendían y no se quedaba bastante aterrado de ver esa ese homenaje que le hicieron a ese señor donde ha cometido tantos crímenes wow perdón yo no no entendí a quién era cuál era el señor Santrich un un guerrillero que es profundo de de la justicia y cuando eso le dieron le dieron una curula en el senado porque eso fue lo de los acuerdos que se hicieron acá en Colombia pero él él siguió delinquiendo y entonces le pusieron orden de captura y huyó del país entonces él sigue ese modelo por decirlo así porque es una persona seguramente que tiene cierto tipo de características ¿no? fuerte revolucionario no sé qué más podría adjetivos ponerle porque no lo conozco pero viendo que es un guerrillero supongo que es alguien admirado ¿no? porque él lucha contra el sistema por decirlo así y la verdad no sé qué más podrías acotar de él porque si dice que él ha matado mucha gente entonces bueno yo me refiero yo me refiero es al digamos al al valor que o sea al homenaje que le dieron las personas sí como un gran personaje pues sí lo que pasa es que aquí en teoría la guerrilla era supuestamente es nace con con la o sea la idea de revolucionar de luchar por los pobres y todo eso o sea con unos buenos fines pero aquí eso en realidad no existe la guerrilla trabaja en narcotráfico recluta gente mata secuestra y son personas muy muy malas ¿ya? entonces aporto algo hermano ok aporto algo hermano está bien está bien hermano a ver por favor hermano olivardo mire hay algo aquí en Colombia hay que tener en cuenta que aquí se viene ya como con casi como como más de más de 60 años de 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 conflicto entre guerrilla y y estado y como dijo el hermano oposición de de por las por las igualdades ya la desigualdad mejor dicho claro entonces ellos 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 han tomado las armas por su cuenta y también pero quiero quiero aclarar algo mucho de los crímenes y todo que han sucedido han sucedido mucho en combate y en como le diría yo y en y en y en enfrentamientos y en 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 represalias también tú me haces yo te hago tú me haces yo te hago tú me tú me das yo te doy ya entonces ahí se ha venido el conflicto creciendo 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 pero en sí a veces yo a veces pienso de que si no hubiera oposición si no hubiera esa clase de oposición estuviéramos más oprimidos todavía por la ultraderecha pienso yo ok bueno gracias gracias pero acá estamos viendo justamente lo que usted dijo no esta característica que es la que el mundo exige quizás para para obtener resultados para obtener la gloria y esto es más que una representación del toro apis también en la sociedad ok y aunque vivamos dentro de de la sociedad o sea estemos acá con ellos mezclados bueno como dijo mi hermana Graciela o no sé quién mencionó vivimos bombardeados por esta información o por estas ciertos estereotipos que tenemos o que deberíamos ser y de hecho el pasaje que habíamos leído y gracias por contar a mi hermano Lidardo para entender un poco ese tema es que esta cita habla de la igualdad esta cita habla aborda la igualdad y eso es lo que realmente en este tiempo es nuestra prueba como dijo mi hermana Soledad cuál era nuestra prueba cuál era la prueba de llevar el árbol y la prueba para nosotros es la igualdad solamente es una parábola que nos enseña cómo Dios trabaja con cada dispensación cómo Dios trabaja y cómo Dios quiere por misericordia nuevamente atraer al hombre hacia él aunque parezca incluso hasta con historias que no tendrían sentido para otros pero nosotros vemos cómo esto se va repitiendo y cómo realmente encuentra sentido cuando vemos que todas estas dispensaciones trataron ¿no? de cómo conocer a Dios porque ese era obviamente el deber de cada dispensación conocer a Dios y nosotros también estamos haciendo lo mismo ahora conociendo a Dios a través de la igualdad y cuando yo hablé del valor de un alma y justo dijeron que no es nada el que no estudia el que hoy día no tiene dinero pues el mundo lo ve como nada y de verdad como alguien que no tiene valor y eso es algo que nosotros también aunque podamos decir quizás bueno yo yo valoro a todos yo estimo a todos la pregunta es ¿cómo estima a Dios a las personas? porque si nosotros sabemos cómo estima a Dios a las personas nosotros podemos saber cómo es Dios y cómo nosotros también podemos estimar a nuestro prójimo en la cita habla de que Dios el mundo estima de esa manera o del valor a las personas por lo a los que más tienen ¿no? a los que tienen más posesiones a los que tienen carro a los que tienen casa a los que se visten bien a los que tienen una buena profesión normalmente esas personas lo vemos por encima del resto lo vemos superiores y eso es normal o sea para nosotros incluso como les digo en alguna oportunidad quizás incluso nosotros nos hemos comparado con ellos o quizás nos han comparado con estas personas y de alguna manera nos hemos sentido inferiores pero ¿cómo estima a Dios a las personas? la pregunta es si el mundo estima a las personas de acuerdo a los coches a los carros que tengan a las casas a las posesiones podemos decir bueno muchas cosas también ¿no? incluso podemos incluso decir también la carrera ¿no? como lo mencionó mi hermana porque si tú eres a ver tú eres técnico pero tú eres universitario ¿quién pesa más en la sociedad? ¿un técnico o un universitario? depende porque aquí en Colombia porque acá en Colombia los este este contratan más a los a los a los técnicos porque le pagan menos en ese sentido pero pero en el sentido en otro sentido este va pesa más el universitario eso mismo da la pauta de que el universitario se se tiene en mayor estima exacto normalmente sí sí sin embargo pienso eh bueno pienso que que en muchas ocasiones sí se jerarquiza por 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 los niveles de estudio sin embargo hay personas que tienen eh altos niveles de estudio pero pero quizás no tienen eh el poder adquisitivo y las personas clasifican más es como por las pertenencias que tiene ah tiene casa ah tiene carro y y muchas veces no importa qué qué título tiene sino qué poder adquisitivo tiene a veces se ve más eso ese es el punto que yo iba que yo creo que ya no es tanto la profesión sino el poder y el dinero es lo que más claro hermano porque es que el mismo medio y y como estaba diciendo hermano la clase social hace eso porque si usted va a un banco a pedir un un crédito aquí en Colombia uno va a un banco a pedir un crédito y si uno tiene no tiene algo con qué avalar ese crédito no se lo dan o tiene que buscar un fiador un poder que tenga bienes ya días no poníamos de esta y entonces si le entonces si le prestan entonces si ve que 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 los medios también prácticamente obligan a eso ok si estoy Matías estoy disculpa estoy feliz que la discusión se abrió un poco a ese lado de no ver las cosas tan blanco y negro porque yo no percibo esto en las sociedades que yo me estaba moviendo que sea tan así que la gente que es más rica o más estimada no no es así muchas veces simplemente alguien quien es divertido o alguien quien es amable no creo que la gente tiene ya muchas esas sensibilidades o ven gente que es honesta y por eso es apreciada no no necesariamente las cuentas de Instagram que se sí que son más seguidas son las que realmente son más apreciadas como personas digamos entonces creo que tenemos que diversificar un poquito aquí gracias 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 porque de hecho gracias a todos justamente esto también viene a estos niveles como dijo el anciano Marco no solamente a veces el que tiene muchas posesiones es más estimado por la gente o por la sociedad existen también las personas que tienen talentos no quizás en el canto en la música no la música en general quizás un instrumento y también quizás en el deporte y eso es lo más quizás que se puede ver no así superficialmente porque de hecho hay muchas otras cosas más como dijo el anciano Marco que es quizás porque es una persona más divertida una persona que quizás es más positiva quizás es una persona que quizás habla de idiomas tiene varios tipos de fuentes de ingresos o sea es una persona incluso más inteligente o sea podemos poner muchas cosas y que eso incluso da más valor al ser humano que a otros y eso nosotros también lo hemos quizás vivido y también lo podemos ver incluso hasta el momento algo que pasa es que todo esto que vemos en la sociedad nos impacta como cristianos nos golpea todos los días tú estás pensando en la igualdad por un lado pero por otro lado la sociedad te está impactando te está bombardeando de otros estereotipos y que tú incluso inconscientemente tú lo llevas a hacer llegas a valorar a las personas por todas estas cosas que tienen la pregunta es si tú ves a alguien la hermana Edita quería opinar también algo ah ok ok sí estaba escribiendo algo te ves quiere hablar ahorita gracias sí gracias gracias bien sí quería dar un comentario también desde el principio que se dieron los primeros comentarios no sé que cómo tomen el enfoque el comentario pero lo que quería decir es que por ejemplo cuando tú dijiste acerca de Adán y Eva en el jardín en el árbol y que esto constituía una prueba para nosotros la pregunta que la hermana Solange hizo para mí fue muy interesante y y es que si te das cuenta en el Edén ellos tenían una prueba y Adán lo que hizo fue que se dejó engañar escuchó los engaños los propismos de Satanás y eso lo llevó a a escoger esa falsa información y lo cual pecó porque dejó de oír la información correcta la cual venía de Dios entonces lo mismo sucede ahora con nosotros sabemos que nuestro mensaje es está enfocado en ello en el mensaje de la igualdad las dos fuentes de información qué es lo que oímos qué es lo que escuchamos entonces básicamente lo que has estado tratando de decir es esto el mundo tiene mucho que enseñarnos podríamos decirlo podríamos decirlo entre comillas es decir hay mucho allí muchos tienen conocimientos personas muy educadas personas que el mundo los considera sabios con ganadores de premios y allí podíamos poner las jerarquías de las personas que son tan inteligentes tienen tantos títulos y el mundo los considera así como tal pero a todo esto a toda esta riqueza que podemos encontrar ahí aún todo ello ellos no entienden quién es Dios y ahí es donde está el gran desbalance ¿no? porque pueden tener mucho pueden pero no no tienen el conocimiento que nosotros como sacerdotes tenemos entonces el anciano Parminder también habló de eso ¿no? de que el conocimiento sin entendimiento si no mal recuerdo es bastante peligroso el tener que tener ese vasto conocimiento pero no lo comprendemos y no lo entendemos entonces se vuelve peligroso para nosotros entonces yo quería decir eso y también aportando lo que el anciano Marco dijo es bastante relativo a esto ¿no? de que si existe personas de que se pueden tener ese como lo dijo es creerse ¿no? grandes por lo que tienen como también otras personas incluso del mundo no lo son así porque conocen principios básicos como tú lo dijiste es la empatía y cosas así entonces solamente eso quería decir gracias 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 Edita ok miren como todos han estado mencionando esto y vamos a ver un ejemplo ya y que cada uno va en su mente o si quiere mencionar qué es lo que piensa lo puede hacer también vemos dos tipos de personas conocemos dos personas esta persona no tiene trabajo actualmente ha caído por la pandemia puedo decirlo así ha perdido todo no tiene casa no tiene carro no tiene bueno tampoco estudió en una universidad no tiene dinero ¿cuál es tu primera impresión de esta persona? ¿qué pensarían de esa persona ustedes? ¿tiene menos valor? ¿qué pensarían de una persona así que conozcan? en un sentido social pensaríamos tal vez que es una persona que como dijeron las hermanas no es nadie o que realmente tiene un poco tiene poco valor porque no no consiguió muchas cosas se considera digamos en términos hasta religiosos se puede decir que es una persona digamos no luchadora no victoriosa exacto justamente yo lo que iba a decir es que con esa última palabra que usó Solange que el mundo los cataloga como perdedores exacto y también dijo algo acerca de que la religión lo ve como alguien que quizás también es alguien que ha sido un por decirlo así un mal cristiano un mal mayordomo o no o no cuando ustedes ven a alguien así en la iglesia ¿qué dirían? ¿qué pensarían de él? como dijo mi hermana Solange o puede repetir mi hermana Solange lo que mencionó no lo que yo dije que en la en el mundo religioso en la religión a veces lo catalogamos a ese tipo de personas como personas que no se esmeraron mucho que no llegaron a ser útiles o victoriosos para el ejército de Dios y por eso están en esa condición exacto y eso tú lo vas a ver así por decirlo así de una manera quizás prejuiciosa y lo vas a lo vas a imaginar lo vas a pensar lo vas porque realmente eso es lo que nosotros tenemos como una cultura y la misma sociedad cristiana en el caso internamente como iglesia es alguien que sí disculpe muchas iglesias bueno lo catalogarían como también lo tendrían en una no lo tendrían en gran estima porque no genera ningún diezmo ni ofrenda y entonces también lo aislan exacto miren eso es una realidad ¿qué hubiera pasado con Judas? si Judas hubiera vivido en este tiempo ¿qué hubiera preferido? que se hubiera más personas como el que no tiene nada o más personas como el que tiene todo perdón a veces nosotros podemos estar dentro de la iglesia por ejemplo y prestar muy poca atención o darle muy poco valor a una persona simplemente porque esa persona no es capaz de diezmar un valor importante de dinero entonces al fin y al cabo como que todo tiene que ver con lo material con las cosas terrenales y Judas tenía los ojos puestos en ese tipo de asuntos ya excelente y ahora otra pregunta ¿a quién le gustaría tener de amigo? a ustedes ¿al que tiene todo esto o al que tiene esto? o al que no tiene nada ¿a quién le gustaría a ustedes tener de amigo? el que tiene casa te va a llevar a su grupo pequeño quizás te lleve de campamento quizás te ayude con ciertas materias también a ti lo que conoce materias educativas quizás te pueda prestar también dinero en algún momento y quizás sea tan estimado en la iglesia que te gustaría saber por qué ¿a quién preferirían como amigo? bueno yo pienso que muy fácil sería decir a las personas que están en una mejor posición obviamente pero honestamente pienso que en algún sentido de nuestra humanidad o nuestra sensibilidad de seres humanos tal vez también podríamos escoger el otro grupo el que no es tan importante o no es tan atractivo porque en ese sentido hay una gran diferencia en que ese grupo que nosotros podemos decir discriminado o marginado en diferentes aspectos ese grupo es en muchos sentidos a veces mucho más sincero o muestra mucho más interés en ti de manera genuina que el otro grupo puede ser el otro grupo está enfocado en sí mismo exacto ¿me puedo opinar? sí, claro con referencia a eso yo creo que la perspectiva también va porque por lo menos en el mundo eclesiástico o uno como cristiano porque no tiene la perspectiva clara de lo que mandó Cristo que es que venimos a servir ¿no? porque si te pones a ver cuando tú buscas la amistad de alguien que tiene recursos es para poder sacar provecho tú eres y y yo creo que ahí es donde va en contra lo que Cristo viene a enseñar ¿no? de que en realidad si nuestro nuestra mente está enfocada en en servir creo que no importaría qué es lo que tenga la persona o no porque nuestro rol está en en poder brindar ¿no? no no tanto en recibir y con referente a a este punto la mayoría de las veces por lo menos yo lo he pudo notar en el tema eclesiástico en la mayoría de las veces no todo enfocado en en lo material ¿no? yo creo que también va en un punto y yo creo que ahí va arraigado el tema de 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 eso de querer nosotros sacar provecho de alguna otra forma por lo menos hay personas que quizá no tengan grandes recursos pero en realidad son buenos tienen dones en algunos dones o talentos de los cuales también tú puedes tomar provecho ¿no? y por lo menos tú mencionabas el tema del canto por lo menos si es bueno con los estudios pero es una persona que quizá no tenga muchos recursos pero que no tenga muchos recursos y de paso no sea participativo creo que en verdad muy pocas veces es considerado ¿no? este entonces yo creo que que va más allá enfocado en el punto ese ¿no? de de no ser empático porque prácticamente ponemos el de vista el norte y es que nosotros deberíamos servir ¿no? no ser servidos eso gracias gracias hermano Kelvin en el campo de la docencia yo que soy docente este en el pasado uno cometía muchos errores yo cometí muchos errores uno siempre a los a los niños al que venía mejor vestidito al que era más más brillante uno le prestaba más más atención le daba más cariño y en cambio a los niños que eran menos favorecidos que uno trataba de aislarlo y uno sentía si hacía una segregación con los estudiantes y eso pues una vez la hermana Solange dijo dijo una palabra que que me impactó mucho que uno se le robaba las ilusiones a las personas y en ese momento yo yo dije Dios mío cuántas ilusiones le habré robado yo en 32 años que tengo de ser docente a tantos niños y uno por lo general actúa así bueno gracias a Dios pues ahorita esa no es mi experiencia ya es una experiencia distinta pero cuánto daño pues uno ha podido dejar huellas negativas en la vida de las personas gracias hermana gracias de verdad eso es muy cierto cuando llegas al colegio quizás si muchos recuerdan quizás vieron algún niño alguna vez que tenía zapatos del año pasado o quizás la ropa era del año pasado y bueno para ti eso era sinónimo de pobreza y de alguien que realmente quizás no te va a sumar mucho y creo que todos hemos pasado eso y eso pasa que esta persona él mismo se vea sin valor eso es lo que pasa cuando ellos experimentan esto incluso nosotros quizás en algún momento también nos vemos sin valor por cómo nos ven las personas y baja nuestra autoestima y vemos que eso es hace o crea la separación entre las personas y eso es lo que Satanás quería desde el comienzo separar separar ¿no? y esto es el espíritu de quién del toro apis porque si tú ves que es alguien superior y alguien inferior vemos el espíritu del protestantismo apóstate ahí ¿cómo ellos ven que debería ser quizás el prototipo americano? ¿cómo debería ser el prototipo americano? ¿o estadounidense? tal vez me gustaría una pregunta contestante sí hermano hola yo hermana graciela creo sí me gustaría como que hacer una pregunta paralela a eso ok si tú preguntas cuál debería ser el prototipo del americano mi pregunta de mí sería más bien ¿cuál fue nuestro prototipo realmente? buena pregunta alguien quisiera responder o puede ampliar un poco más la pregunta quizás sí por favor puedes repetir la pregunta mi pregunta es si nosotros pensamos en un prototipo americano es como un poco nacionalista o sea exclusivista de esa nación y entiendo cuál es el punto que tú quieres hacer pero mi pregunta es como cuál sería el prototipo original nuestro cuál fue y por qué llegó a ser tan exclusivo de una nación a ver qué nos ven de la sociedad creo que por ahí va la respuesta no mi mi pregunta va dirigida a cómo se suponía que nosotros debíamos ser en la sociedad o puedes decirlo ser como como seres humanos cuál era la idea cuál era el plan original y cómo es que llegaron a ser digamos nacionalistas y decir prototipo americano o prototipo cubano o prototipo brasilero o europeo o algo así cuál es el original de eso o sea cuál es realmente el prototipo original el que quizás todos hemos pensado que debería ser cada persona sí nosotros digamos cuál era la idea de Dios de cómo debía ser una persona y cómo o sea me gustaría así como tú lo pusiste digamos estás haciéndolo de un lado toda la visión de Dios en el hombre es lo que Dios esperaba o planificaba o imaginaba cómo le gustaría su mundo en los hombres claro obviamente dentro de los parámetros de libertad y cómo es que eso se distorsionó para nosotros ahora poder estar hablando o tener que estar hablando del prototipo americano yo creo yo creo que lo que usted menciona es cuando menciona en el edénico que es lo que crea como un que va asociado al tema del prototipo estadounidense es que por lo menos en el modelo edénico fueron hombre y mujer ¿no? eso se refiere a hombre y mujer no 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 estoy hablando de carácter de de que fuera bueno que fuera obediente que fuera paciente que fuera amable que fuera amoroso que fuera generoso que todos esos frutos del espíritu que nos él mismo nos insta a a conseguir por medio de su santo espíritu eh yo quería entender también es está hablando físicamente no en lo absoluto en lo físico no sino digamos la idea de de lo que era para lo que era fue creado el hombre esa es mi idea de y carolina respondió el prototipo en edénico en edénico y ese prototipo sí estoy de acuerdo que tiene que ver con eso pero me imagino es como como nosotros imaginamos debía ser ese prototipo como sería en la mente de dios este modelo o sea cuál era el propósito y cómo es que este o sea comparando con esto cómo es que el prototipo americano distorsionó esto en una manera interpretativa o tal vez literal ya ya claro 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 bueno entonces podemos decir que si si vemos que es una herencia cultural esto del superior sobre el inferior del fuerte sobre el débil bueno los americanos piensan en que tiene que ser blanco supremacista heterosexual y cristiano entonces ese es el modelo para ellos del ser humano o de o de lo que ellos ven como alguien que debería ser o es superior al resto ahora no sé si alguien tiene otra respuesta o carolina no sé puede explicar un poco más no era porque hizo pregunta y entonces en realidad yo quería preguntar si se refería al otro tipo el técnico pero era eso ok pero yo lo que yo lo que yo hablé con respecto al modelo de Dios sí sí más o menos es un modelo que con valores con quizás cristiano que creen en Dios eso es lo que yo entendí hermano si Dios si el Señor lo que está haciendo es restaurar la imagen suya en el ser humano en nosotros entonces pienso que nuestro otro tipo es Cristo llegar a ser como él exacto o sea nosotros tenemos que ponernos los anteojos de Cristo Cristo vino y que hizo agarró barrito que obviamente para algunos quizás hubiera sido un poquito incómodo no y le puso en los ojos al ciego eh habló con una samaritana que era obviamente en ese tiempo alguien menospreciado por ser samaritano y por ser mujer eh estuvo pues con los faris bueno con los cobrados de impuestos ¿no? comiendo eh y hizo muchas cosas ¿no? estuvo con las personas que mal mucho mal vista que no tenían estima ante la sociedad y pasó con ellos y ese es el ejemplo entonces pero como nosotros vemos entonces como nosotros valoramos lo que le me llama la atención la pregunta de la persona no sé si ella la puede responder quizás también o disculpa hermanos realmente lamento mucho tener que interrumpir pero en pocos minutos empieza el estudio con Belice entonces quiero pedirte Matías que buscas un cierre ¿ya? ok por favor listo entonces vemos que el hombre tal vez su pregunta que hizo ahora puede ser un cierre yo no sé ¿no? hizo una pregunta Solange si por favor a ver si hermano me olvidé perdón para darle ok yo pienso que la la respuesta no es no es algo muy sencilla y yo pienso que tiene otro origen todavía y me gustaría poderlo explicar pero es parte del tema que tengo para el para el día de mañana así que espero no se molesten si los dejo con expectativa hasta mañana ok está bien buenísimo entonces vemos que la estima del hombre o el valor que le dan al hombre o como ve la sociedad es el que tiene posesiones el que tiene dinero y también el que tiene otro tipo de características ¿no? y hemos visto quizás gente que tenga talentos que tengan carreras que tenga cualidades quizás sociales que tenga conocimiento de cosas no sé de todo tipo que sea más alto que sea fuerte que vaya al gimnasio que sea blanco que sea cabello rizado o sea todo esto es lo que por ejemplo la sociedad valora y estima más ¿no? a este tipo de personas pero en sí la cita habla del que tiene dinero y nosotros sabemos que el que tiene dinero quizás está un peldaño arriba de todos ellos y así lo vemos pero ¿cómo estima a Dios? la pregunta era esa al final ¿cómo estima a Dios y cómo nosotros deberíamos estimar a todos estos grupos? ¿cómo deberíamos verlo? ¿cómo lo ve Dios al hombre? ¿cómo estima a Dios al hombre? ¿qué valor le da Dios al hombre? ¿cuál es el valor principal del hombre para Dios? es su carácter exacto es su imagen es su imagen y semejanza es el amor por esta criatura que Dios formó y que Cristo obviamente también vio en él un medio para poder venir al mundo y quitar su divinidad para venir a morir por él entonces nosotros tenemos que ver a todos por igual y eso es quizás el mensaje de esto el mensaje final que tenemos que ver a todos por igual y eso va a ser difícil porque todos los días nos bombardean noticias historias estereotipos gente diferente que se ve mejor gente con dinero y mientras tú estás tratando de entender la igualdad por otro lado te bombardean de toda esta información y entonces como que te no sé si podríamos decir te cauteriza esa otra información que tienes y como que vuelves al otro a lo que la sociedad exige de cada uno de cómo debe ser cada uno de cómo realmente eso es lo que lleva al éxito a la persona entonces nosotros tenemos que ver como con los lentes de Cristo bueno gracias 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 por estar y de verdad eso quizás es el mensaje la igualdad y debemos entender más la igualdad y debemos ver a todos por igual hermanos y debemos tratar a todos por igual y esto lo vamos a ver en esta dispensación cómo nosotros actuamos cómo nosotros lo vemos cómo nosotros valoramos a las personas y hay que concientizarnos mucho cuando veamos a alguien quizás lo veamos con otros ojos que quizás como dijeron puede bajar la autoestima porque quizás es una persona que no tiene las mismas capacidades que otras y bueno quizás no le tiene mucha importancia pero así no mira Dios al hombre entonces nosotros tenemos que mirar como Dios mira al hombre ok no sé si está mi hermano Raimundo si puedo orar no si amén no será padre santo santificado glorificado sea tu nombre gracias padre por esta noche por esta clase porque nos ha utilizado tu hijo Matías nos ha dado un mensaje tremendo padre la verdad de cómo tú ves cómo tú quieres que veamos al hombre padre ayudamos padre a entenderlo para ponerlo en práctica a hablar a cada persona padre a cada creadora que tú has creado que es tan importante padre a ti te pido padre que puedas reflejar padre puedas darnos enseñarnos más de tu carácter y nosotros podamos conocer más de ti y sobre todo ponerlo en práctica te pido que puedas bendecir a cada uno de los presentes las participaciones las ideas que se han dado en esta noche pueda quedar grabada padre en nuestra mente en nuestro corazón y podamos seguir creciendo padre en el conocimiento y sobre todo en el entendimiento padre gracias padre por la preparación que nos estás dando padre para la obra tan importante que se nos viene y gracias padre por tu infinito amor por tu infinita misericordia y por este hermoso mensaje que nos has dado esta noche a través de tu hijo te pido padre te agradezco todo esto sin merecer en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús amén 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 muchísimas gracias Mati estuvo muy bueno gracias gracias